Para ustedes vamos a alegrarles el éxito 2019 de tu grupo Histeria que dice muchachita Y esto es Histeria Para ti, para ti Para ti también Ya no llores muchachita Estás pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a perder Por hoy tengo el amor Quizás mañana volverás Esto dale más Pronto lo olvidarís Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Así he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Por Pienval一下 En las palmas En las palmas Para ti, para ti Y ahora ti también Con las palmas arriba, las palmas Con las palmas arriba, las palmas Con las palmas arriba Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, y si es mañana volverás Por eso nada de más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender qué día que va a pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Y así te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, así llegando yo a tu corazón Son cosas del amor Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Sotera, sotera, la boca arriba Y esto se baila, y esto se goza Y lo cantamos mi muchachita, dice Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender, que tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Y así te quiero de verdad set, y lo mobilize, que tiene que pasar Y así te quiero de verdad Y así te quiero de verdad занимar la juventud Como casi vuela organise Estas, pues anoche horas Vamos con todos nosotros Adiós 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 ¡Gracias!